A 207 que vengo renegando ya hace rato, finalmente llego a un diagnóstico de que la EC1 no me estaba respondiendo Voy a verificar varias, varias cosas, estoy muy entrincado Y bueno, finalmente desarmo la EC1 vieja, esta es la vieja, con esta carcaza, la vieja Tienes esta computadora, 0261S04199, ME749, tiene ese número de piezas La suerte que consigo la misma, bueno, cuando tenemos esta suerte, en esta EC1, lo que tenemos que hacer es comprarla Decirle a alguien que la banque, la que compramos obviamente, o comprársela a alguien de confianza, yo la tengo Y lo que hacemos es, mover esta memoria que está acá, este integradito que está acá, son de 4 cantas, que ahora no está más, a esta de acá En el mismo lugar, misma posición, mismo todo, aquí lo puedo encontrar, el otro que está acá Acá lo encontré Ese, es el que estaba en la nueva, ese es el rato Del integradito, a ver si puedo hacer un zoom, para saber el código Número de... ¿Qué piezas es esa, si? Ahí lo tiene, 95320 Y bueno, mi soldadura no quedó muy derechita, que digamos, pero quedó ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!